Las empresas del sector energético invirtieron más de 85 millones de euros en iniciativas sociales en el 2020 y ocupan los primeros puestos en el ranking mundial de políticas sostenibles. Además, su actividad aportó el 2,8% del PIB español y generó 68.500 empleos directos en el año 2019. Estos son algunos de los datos que revela el informe La contribución del sector energético español a los nuevos Objetivos Sociales Europeos, elaborado por la consultora Deloitte y que presenta la Fundación Naturgy. El estudio pretende cuantificar la contribución del sector en tres niveles. Contribución a la riqueza y desarrollo de la sociedad española. Contribución directa mediante negocio responsable. Contribución social con acciones de patrocinio y acción social. El modelo económico actual está evolucionando hacia un modelo más sostenible, más resiliente y más justo. ¿Pero esto qué significa? Bueno, pues significa que las compañías están trabajando en generar riqueza económica y desarrollo económico, pero también en proporcionar una contribución a la sociedad. Contribución positiva desde la perspectiva ambiental y desde la perspectiva social. El informe pone de manifiesto que el sector energético español es un elemento clave a la hora de generar riqueza y empleo. Por cada puesto de trabajo directo se generan ocho empleos adicionales no directos. Y por cada euro invertido se generan 2,3 euros adicionales. El sector energético constituye una pieza clave para la consecución de los objetivos sociales. Y lo es por varias razones. En primer lugar, por la capilaridad de su actuación. Actúa en todo el territorio, especialmente en las zonas rurales. No es también por el impacto que tiene el suministro eléctrico en la economía y en el bienestar social. Y también por las propias actuaciones que realiza el sector, directamente a través de sus agentes o mediante las fundaciones. Los trabajadores del sector energético tienen un nivel elevado de formación. Y las empresas apuestan por la conciliación, así como por las políticas y los beneficios sociales. El valor social también se extiende a los proveedores del sector. El 85% de las compras son locales. Y el 77% de los colaboradores son evaluados con criterios de sostenibilidad. Además, casi un 70% de las compañías analizadas dispone de políticas de sostenibilidad y figuran entre las más sostenibles del mundo. Casi la totalidad de las compañías impulsan acciones de patrocinio y acción social. El sector energético lleva a cabo el 12% de los proyectos de responsabilidad social empresarial en España. Sus principales focos de actuación son la vulnerabilidad energética, la creación de empleo y la formación, el cuidado del medio ambiente, la ciencia, la cultura y el deporte. Además, las empresas del sector han mostrado su lado más solidario durante la pandemia. Según el informe, más del 80% de las compañías analizadas han puesto en marcha iniciativas específicas para paliar los efectos de la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Se calcula que el sector ha contribuido con más de 30 millones de euros en concepto de donaciones directas y planes de acciones. La respuesta del sector ha sido una respuesta coral, una respuesta integrada de toda la tipología y tamaño de compañías. Y lo han hecho, primero, suministrando, abasteciendo electricidad y gas de una manera accesible. Pero además, se han desplegado un montón de iniciativas que cubren desde el abastecimiento gratuito, no solo a hospitales, sino también hoteles, donde realmente todos los dispositivos sanitarios podían alojarse, sino también el desplazamiento con tarjetas de combustible. O cómo donaron sus centros de investigación para poder desarrollar materiales que luego, además, fueron donados. Durante la próxima década se va a producir una enorme transformación en el ámbito energético. En España tenemos una hoja de ruta, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que nos establece un conjunto de actuaciones hasta el 2030. Si ejecutamos bien estas actuaciones, nos encontraremos con una contribución de 1,8 puntos al PIB, con la generación de entre 250.000 y 350.000 empleos, y con inversiones que superarán los 240.000 millones de euros. Gracias a su fuerte vinculación con el territorio, la naturaleza de su propia actividad y experiencia en estas iniciativas, el sector energético español es una pieza fundamental para alcanzar los objetivos sociales y conseguir una transición justa hacia los objetivos de la Agenda 2030.